La presencia de varios buses articulados de color azul celeste Este video de buses articulados del Citrams que circula en Colombia ha generado inquietud Allí encontramos estos dos buses de San Salvador En una nota informativa de un medio colombiano se menciona que las unidades consideradas de media vida serían enviadas a El Salvador para el proyecto Citrams Este transportista no le ve ningún problema ya que cada accionista tiene la libertad de traer las unidades que cree conveniente sin importar si son usadas Han venido buses de Estados Unidos, han venido buses usados de Brasil, han venido buses de todas partes del mundo usados y no es alarde El alarde es principalmente porque se trata del Citrams Además aclaró que los buses son privados y únicamente la infraestructura es del Estado Lo único del Estado que es nuestro es los carriles segregados Y ahí toda la inversión, ni las terminales en absoluto son de los privados, son especialmente el gobierno Lo que es inversión de la flota, toda es verdaderamente privada El usuario por ahora está satisfecho con este servicio Las unidades si se ve que se encuentran en buen estado Noticiero Sucesos es gracias a En Centro Médico Usuluteco sabemos que su salud es lo más importante Por eso ponemos a sus órdenes nuestras amplias y cómodas instalaciones con tecnología de primer nivel Contamos con médicos especialistas en las áreas de Ortopedia, urología, cirugía general, cirugía laparoscópica, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, ultrasonografía y más Le atendemos las 24 horas del día con servicio de ambulancia para nuestros pacientes Estamos ubicados en el corazón de Usulután Centro Médico Usuluteco Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos